Aquella fiesta tenía que empezar y sin orquesta no se puede bailotear Los invitados se reunieron seriamente a pensar cómo hacer una banda de papel Y ensayaron cómo hacer una banda de papel Eligiendo por unanimidad A don Niganor con el tambor y don Gregorio con el clavigordio A Camenón el acordeón y a don Fraspito siempre con el pito Don Niganor con el tambor y don Gregorio con el clavigordio A Camenón el acordeón y a don Fraspito siempre con el pito Aquella orquesta quería descansar y aquella fiesta se tenía que acabar Se hizo una cita para el sábado siguiente Por bailar En un pie Con la banda de papel Y se cogieron el pastel de la banda de papel Eligiendo por unanimidad A don Niganor con el tambor y don Gregorio con el clavigordio A Camenón el acordeón y a don Fraspito siempre con el pito Don Niganor con el tambor y don Gregorio con el clavigordio A Camenón el acordeón y a don Fraspito siempre con el pito Don Niganor con el tambor y don Gregorio con el clavigordio